No estamos ciegos y tampoco podemos negar que vivimos en un mundo peligroso y que estamos pasando por un momento difícil. Pero mis amigos, en Proverbios 18.10 encontramos una de las muchas promesas que la palabra de Dios tiene para nosotros, promesas de protección. Como hijos de Dios, tenemos el privilegio de ir a refugiarnos en la torre fuerte e inexpugnable que es el nombre de Jehová, nuestro Dios. Y bajo su protección, Él nos levantará victoriosos, el mal temblará, la enfermedad saldrá huyendo y ningún enemigo podrá hacernos daño. Dios les bendiga y busquemos su protección.